Saludos de buenas tardes a nuestros compañeros en estudio y a toda nuestra amable teleaudiencia de enlaces de noticias a esta hora con el capitán Edison Pedrosa, es el comandante encargado del primer distrito de policía de Barranca Bermeja con las buenas tardes capitán, preguntarle primero sobre esta situación de un quemado que se ha registrado en el oriente de la ciudad ¿Cómo fueron los hechos? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, salud especial a todos los televidentes hasta ahora, enlace televisión Sí, lamentamos la situación de este joven de 20 años quien por manipular un artefacto tipo pólvora lamentablemente pues tiene ahí una herida abierta en su mano izquierda, igualmente tiene quemaduras en el tórax en este momento pues está siendo valorado y posiblemente sea trasladado hacia la ciudad de Bucaramanga Sobre otro hecho, un accidente registrado en el puente Guillermo Gaviria, que comunica Barranca Bermeja con Yondo ¿Qué fue lo que pasó? Se presenta aproximadamente en el kilómetro 7 la colisión frontal de dos motocicletas en una se moviliza dos personas, en la otra viene solamente el conductor hay hipótesis que están siendo verificadas por parte de la seccional de tránsito y transportes al parecer una de las motocicletas viene con las luces apagadas y al parecer la otra motocicleta realiza un giro indebido o hace una maniobra compleja que pues ocasiona esta situación en la cual pues tenemos las tres personas lesionadas lamentablemente en este momento Muchas gracias, es la información que se genera a esta hora en el departamento de policía más tarde en el medio del barrio Parnaso continúen ustedes con más noticias en estudio, muy buenas tardes Gracias por ver el video